dúo medio siempre conectado dónde están los peleaditas no los peleaditas están de vacaciones lo único que está fuertemente en esto es pedro fernández pero coño y entonces van a dejar a pedro a él van a dejar con el pechazo van a dejar no es que el que anda con el pechazo el pedro pero pero si usted se pone a verla después el mundo está engondido pero la fupu si la fupu asumió como debe de ser porque es el candidato de la fupu le ha dado más apoyo a pedro que el mismo pero pero por mucho pero por mucho es lo que se ve es lo que nosotros vemos pero pareciera ser un candidato nato de la fuerza del pueblo así o sea los dirigentes del pld los dirigentes incluyendo dirigentes muy cerca a pedro y que eran de que aliado yo no lo veo por ningún lado están escondidos o están de vacaciones o se fueron del país o saltaron del barco digo yo pregunto dónde están o van a dejar que pedro sea y mañana si pasa cualquier vaina así aquí estamos los muchachos los peleitas en otro partido han dejado después han dejado a pedro después que el pleito y pedro y pedro se ha fajado como como un toro como un toro se ha echado mira pero así no vamos aquí decimos las cosas como son si en verdad esa alianza quería lograr tener un éxito importante aquí en la provincia de España primero el candidato a senador debió ser José Rafael Vargas segundo el candidato alcalde debió ser Carlos Alberto Amarante García desde mi óptica para mí Carlos Alberto podía ser un excelente candidato alcalde y poder echar un pleito interesante para asegurar esa plaza del ayuntamiento y como candidatos a diputados Pedro Fernández y no es Camacho no y nuestro amigo Remberto Cruz ah Remberto hubiese sido una boleta para ya para lo demás es relleno o sea las mujeres ahí no con el respeto que me merecen el respeto que me merecen yo tengo que decir la cosa como la pienso o vengan ustedes y hagan el programa ustedes está diciendo que orfalida que fue diputada en un relleno y al igual que la como yo no me acuerdo de la voz y que la voz de la provincia y son dos rellenos son dos rellenos no porque el Flerico es regidor ah no 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 para el PLD eso es relleno eso es relleno estamos hablando pero falta una mujer del PLD para rellenar ¿quién inscribieron? pues deben llevarlo ¿y quién sabe? y quién sabe mi hijo digo pero estamos a tiempo todavía te estoy diciendo todavía estamos a tiempo te estoy diciendo no me mande a acostar espérate que ahora que esta vaina se está poniendo bien y eso que venía a molar si se quería lograr una boleta que echar un pleito con el PRM a todo dar reitero candidato a senador debió ser José Rafael Vargas número uno candidato a alcalde Carlos Alberto García Carlos Alberto Amarante García por el municipio de Moca candidato a diputado Pedro Fernández y Remberto Cruz yo te aseguro a ti que esos tigres los cuatro tirados a la calle tirando pa'lante daban la pelea pero pero ahora mismo no bueno ya son otra aquí son otra aquí señores en política no puede subestimar nada hay cosas que se ven en política no se puede subestimar nada mira pero hablando de competitividad he cometido un error si porque me puedo equivocar claro no puedo dejar a Carlos García fuera de este proceso si eso le iba a decir Carlos García es el líder natural de la fuerza del pueblo y es una hormiguita trabajando un tipo que sabe trabajar política entonces saco posiblemente a Remberto y entro a Carlos García posiblemente pero eso uno lo ve con un número eso se analiza en función de los estudios de mediciones pero Carlos García realmente está muy bien posicionado dentro de la fuerza del pueblo ¿eh? José Mendoza ¿qué pasó? pero 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 ¡elibre! ay Dios mío ya 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 pero pero él se mantiene pero no se dio así no la historia fue otra se mantiene y hoy por hoy y hoy por hoy hoy por hoy si las elecciones fueran hoy independientemente al método de Homs para la parte de los diputados Carlos García por la fuerza del pueblo Carlos Alberto por el partido de la liberación dominicana y dos del PRM machete que en el PRM está buena la cosa ¿eh? sí está muy interesante hay uno hay un doble empate por un lado ¿eh? doble empate por un lado y candela por arriba y candela por abajo y otra candidatura que está por allá y otra que está por allá por allá hay cosas que no hay que que no pero hay que tranquilo 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 le mando un saludo a todos Silvio López no 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 la cabuna esa el tigre son frecas vengan ustedes ellos se ponen ahí pero aquí hay frena de frente reiteramos el llamado son dos a los regidores que deseen venir aquí a hablar de la permuta los regidores opositores vengan a hablar de la permuta vengan aquí vengan estoy loco para ver cuáles son lo que van a hacer comunicación lo que van a hacer el programa vengan aquí a hablar de la permuta vengan hacemos un certero especial lo vamos a recibir si quieren lo podemos hacer lo vamos a poner más fácil si el agua no desde el parque desde el parque Duarte frente a frente al ayuntamiento lo hacemos ahí mismo lo hacemos le damos como ustedes quieran la pelota está del lado de la cancha de ustedes y la otra tiren para adelante que nosotros tiramos para adelante la otra invitación es aunque eso es un problema de ustedes al PLD por Dios salgan a hacer campaña por Pedro aunque ustedes no quieran saber de Pedro si eso es así no si eso es ay no así no por lo menos salgan acompáñenlo así no que él vea que ustedes están ahí pues lo dejaron solo solo lo dejaron señores hasta la próxima un placer haber estado con ustedes en este programa certero live certero muy live si es primero del año señores hasta la próxima cuídense ¿de dónde le salió John? ¿de que pone a quién? a John a Shirley no no pero esa es una estrategia válida ¿es válida? claro claro que sí ¿y cuál es? explícamelo para John yo veo el proyecto de Shirley Shirley es así que se dice hay que hacer un curso para poder repetir ese nombre Shirley Shirley bueno el asunto de la doctora vamos a decirle así lo de la doctora yo lo veo desde esta óptica es un proyecto a futuro a muy futuro un proyecto a futuro a muy futuro bueno un proyecto a futuro en partidos en donde recuerda que aquí las mujeres no tienen aquí hay que salir a buscar mujeres entonces van ahí van ahí construyendo ahí estrategia buena fuera de Robert para allá ese liderazgo estrategia buena fuera de Robert para allá claro ¿cómo? no fui yo pero la mujer mía es la que va y él dirá si en un momento la mujer de Ángel López fue vicealcaldesa y en el periodo seguido fue alcalde ¿por qué no puede pasar conmigo? ¿por qué no puede pasar conmigo? ah por mí ah viste eso es estrategia es así hey pero ven acá ya ya ¿qué pasó? dúo medio siempre conectado